Ella y su amiga tienen un plan Van a salir esta noche y saben hasta quién van a escoger Es una ropa de interior nueva y ya saben lo que van a hacer No salen de su casa si no aseguran la noche A nadie le va a responder Sencilla, usa por su fachakería O se la tiene que dar de fina Sin tener que vengarse de sus enemigas No se engaña me bailando Si estamos usando la imaginación Las intenciones se ya fueron a inventar No le pongas cuidado, no le tengas cuidado, no Me pongo preso en irnos sin tímida La nena se me activa y me pide más Están buscando a cambio en la rutina Si me dice que sí, no va a terminar Me pongo preso en irnos sin tímida La nena se me activa y me pide más Están buscando a cambio en la rutina Si me dice que sí, no va a terminar Vamos a dar las amaneceros Dale que se agite, préndele fuego a eso Creo que de aquí nadie se va Si encendemos otro va subiendo Dale que se agite, préndele fuego a eso Vamos a dar las amaneceros Dale que se agite, préndele fuego a eso Porque de aquí nadie se va, si encendemos otro va subiendo Dale que se agite, préndele fuego a eso Tan sencilla, no sé por sus fachas que ría No se la tiene que dar de fina Sin tener que vengarse de sus enemigas No se engañan, me bailan no Sustamos usando la imaginación Las intenciones a ellas fueron inventar No le pongas cuidado, no le tengas cuidado No, no se agite, préndele fuego a eso Dime lo sé, ustedes nunca van a aprender Dale para el estudio, metese para el estudio A trabajar todo el mundo, vamos allá Otra melodía más ¡Suscríbete!